Muy buenas a todos, estamos con Subnautica, pero con Vilao Cero, que en este caso tengo que explicaros una cosilla rápida antes de que empiece el vídeo, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, es justo una imagen de fondo para que veáis un vistazo. Se me ha petado la grabación a la mitad del vídeo, ¿vale? Por lo que sea, se me ha cerrado el programa del tirón, un pequeño error, y claro, y no he podido recuperarlo. Entonces, os explico un poco lo que ha pasado para que tengáis el contexto de cómo continuamos a continuación, ¿vale? Y va a dar la redundancia. Bueno, pues el caso es el siguiente, Margaret nos mandó, pues bueno, con el cacharrillo que tenía encima de la mesa, a tener que, dijéramos, modificar la antena de radio para que no nos siguiera espiando tanto a ellos como a nosotros, y podíamos movernos más libremente, sobre todo a ella, ¿vale? Porque está un poquito asediada por Alterra, y entonces quiere que nos carguemos de una manera metafórica, o sea, no que explotemos la torre, sino que lo hackeemos para que no funcione bien el satélite ese, y así poder moverse más libremente. Y entonces, pues básicamente, construimos el cacharrillo, nos vamos a la torre, sin ningún tipo de complicaciones, le metemos un cacharro que teníamos construido, de repente le damos un botoncito, y la torre sola se vuelve loca, y parece que aún que funciona, pero realmente no funciona. Y nos dicen, ya está. Y entonces nos llama Margaret, y nos dice que quiere que nos encontremos con ella a un kilómetro, en un iceberg, donde nos estará esperando. Así que a partir de ahí continuamos, me dirijo hacia ese iceberg, a buscarlo, y a partir de ahí continúa la historia. Así que, ya os digo, se me ha petado como la mitad del capitulillo, tampoco hay gran cosa, bueno, descubrimientos y tal, pero bueno, nada que no podáis entender a lo largo del vídeo. Así que espero que os guste el vídeo, y os dejo con él. ¡Adelante! No sé por qué, de repente se me ha apagado el programa y tal, de grabar, así que nada, volvemos. Ok. Uh. Estoy viendo... A ver, déjame ir a ver eso, por favor. ¿Qué es esto? ¿Esto es normal? ¿Esto es algo? ¿Qué de hecho me he dado, no? Esto no es nada, ¿no? Vale, vale, es que por un momento pensé que esto era algo rarísimo, pero no. Es un trozo de pared de la luna. Venga, no por nada estamos en un planeta alienígena. Vale, vamos a acoplarnos a nuestra zona. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, he salido... Ah, que se me ha conectado. Le he pegado dos puñetazos y me he ido. Casi soy yo. Se me ha conectado el traje pro a la vez que le he pegado. Espectacular. Bueno, aproximadamente a un kilómetro al este de mi posición. Estamos para atrás. Giramos. Dirección este. Y está encima de un iceberg. Lo de aproximadamente me mosquea. Bueno, vamos a ver. Hacia el este. Vale, este... Uy, este tiene muy buena pinta, tú. Este tiene que cajitas y todo, ¿no? No sé si tendrá muelle de atraque o no. No tiene pinta. No, 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 no. Pero escucha, esto... Aquí, aquí me parece que va a ser. Tiene toda la pinta de que va a ser aquí. Sí, 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 sí. ¿Eso o es un sitio donde ya hemos estado? Y dado que no hay baliza cercana... Diría que no. Pero vamos, ¿eso? Ya ves. Ya estoy aquí. Vale. Bueno, pues yo diría que hemos llegado a un sitio adecuado. Tenemos pimientitos de estos. Vale. Mira, tenemos más agua. Ahí a tope con el agua. Vale, y esta es la otra zona por donde podíamos haber aparecido. Ok. Espera, los pimientos estos daban comida, ¿verdad? Por supuestísimo. Y ya está, y hemos comido. En un momento. ¡Ole! Interesante, interesante. Mira, ¡oh! Ya lo he visto, ya lo he visto. ¡Ya lo he visto! Vale. Sí, 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 sí. Tiene toda la pinta de ser de la mujer esta. Voy a darme un voltio por si estas cosas se pueden... No. No hay nada así alrededor, ¿no? Nada raro, nada extraño. No. ¿Qué vistas hay por aquí? ¿Qué será eso? ¿Una ballena? ¿Por qué las ballenas vuelan? Están flotando en el agua. Vale, vale. Vamos para adentro, vamos para adentro. Que me congelo, que me congelo. Ok. Me va a saltar el perro, saca el cuchillo. Te tengo controlado, perro. ¿Por qué no se ha pasado en un tiempo? Vale, vale. Vale, vale, vale. O sea, que... Vale, vale. O sea, esto es su invernadero. Y nos deja hacer lo que queramos aquí, básicamente. Sí, 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 sí. Pero yo veo todo. Me da igual lo que tú digas. ¡Oh! Pazetita. Destante. Bueno, pues aquí vamos a conseguir bastantes cosillas. Así que vamos a mirarlo bien. Ah, eso son los altavoces. Oye, yo quiero su eniditos así, tranquilos de música. Coger planta china. Sí, en vez de coger la planta china... Me la quiero... Vale, pues tengo que cogerla. No me deja sacar una semillita solo. Venga, nada. Ah, mira. Ahora sí me deja. Qué fuerte. ¡Pam! ¡Pam! Vale. Buenísima. Buenísima. Ahí sí, ¿ves? Ahí sí. Bueno, aguanta, ¿eh? Aguanta. Semilla, semilla. ¿Y esto se puede comer? Venga, vamos a cometerlo. Rico, ¿verdad? Pues aguántalo ahí. La mesa. Esto. El techo. Vale, ¿esto qué es? Coger mármol. Este es el que ya hemos cogido, ¿no? Semilla de mármol, semilla de mármol. Vale, no voy a coger más. ¡Oh! Las paredes estas. Jardín de pared. Bueno, esto le va a dar un toquecillo a algunas alas. Espectacular. Mármol pequeño. Esto lo investigamos sin más. Sí, 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 sí. Esto nada. Nada. Ya es por aflicción el acuchillarle. Mármol pequeño. Mármol, mármol. ¡Eh! Planta china. De la planta china hemos dicho que ya tenemos una, ¿no? Vale. Y esto que me lo puedo comer ahora tranquilamente. ¡Vámonos! Ajá. Vale, ahí está la PDA. Agua y comida que no necesitamos. PDA abandonada. PDA abandonada. Vale, dos PDAs. Más patatas chinas. ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Planta Preston! Bueno, pues... Nos llevamos planta Preston, ¿no? Con la Preston. Llévate otra, que son chiquitillas. Y otra más. ¿Por qué dirás? Pues acaso. Tuya tuya te encargas de cultivar más. Que te dejo ahí un montón. ¡Ok! Y ya estaría, ¿no? No habría nada más. Pues vamos a liarnos con... Primero, ¿con cuál? Venga, con esto. ¡Vamos! 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 Mira quien se cargó el laboratorio Vale, y por aquí que tenemos Aden a thermal mass help, too Heat from barrels of water Probably should have just eaten the damned kelp But nope, my body was craving a salad Wish I was just made of exosuit Next, grow lights were a must-have Gotta admit, I felt pretty proud of my first full crop of lettuce Fed half of it to Preston That snow stalker will eat practically anything Always spits half of it out, though Another thing we have in common The snow stalker green mess makes good compost Mira, le saca provecho a todo Vale, pues ya estaría Ya lo tenemos todo, ya sabemos lo que hicieron Con el laboratorio y todo No sé si esa llave morada que tienes ahí ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, pues ya estaría, ¿no? Yo creo que esta mujer ya no nos penta nada más Nos podemos ir Del tirón Pues a la... vámonos Gracias por todo Ahí estamos Ok Pues ya estaría aquí la visita guiada Así que vamos a echar un vistazo a la otra parte de la isla Que me queda así como con ganas, ¿sabes? Pero me da a mí que no hay nada, ¿no? Vale, nada de nada ¿Dónde está el este? Ok Vale, ahora la pregunta es Si yo miro para allá Si, está entre el este y el sureste De la estación donde estábamos Que es esa azul Y está a un kilómetro 159 metros O sea que bueno Más o menos aproximadamente un kilómetro Un poquito más lejos Pero está bien, está bien No... La verdad es que no tarda mucho en encontrarlo Cosa que... Que está guay Cuidado que te cargas el... El trenecito Hola Pingüino El pingüino tiene que estar flipando ahora mismo Por cierto Tenemos que hacer un pingüino Buenísima El enganche perfecto Vale Pues vamos a full con todo Así que vámonos Bien Uff Este es el momento en el que El... El extraterrestre Saluda y Dice cosas y historias Bueno pues la historia con Margaret Pues ya se ha terminado Al parecer Vete tú a saber en un futuro Lo que nos cuenta Así que tenemos que volver Otra bolsita de agua Pues me gusta que nos saque bolsitas de agua Vale Voy a ir a base a plantar todo esto Y después vamos a ver lo que hacemos Bueno vamos a entrar en la base Ya estoy aquí Voy a dejar las cosillas y demás Que hemos cogido ahora Para que no se nos pierdan Porque son temas de cultivo Por si acaso No quiero liarla Así que Bueno No se si visteis el cambio de color De la nave Pero ahí ando probando colorines De momento pues la he dejado así He hecho una cosilla más Vale Abajo teníamos el detector De objetos Y toda esa historia Y aquí arriba lo que he hecho es Otro detector De hecho Esperate Vamos a ir aquí medio volando Así a los Superman Vale Lo que he hecho es una sala Que es... Bueno Pasamos y la vemos Es que va a ser... Esto te voy a hacer de otra manera Ven aquí Y pasamos y la vemos Vale Esa era del bioreactor Y si vamos por aquí Y giramos ahora a la derecha Que esto estaba cerrado antes Tenemos la sala de seguridad ¿No? La sala central de todo este bloque En la cual bueno Pues aquí donde controlamos los colores Y aquí donde vemos Pues bueno Por lo menos la hora Que es lo que le queda de tiempo La integridad de la base Que es esto de aquí Que podemos incluso ir apagando zonas Una por una Y el estado de la energía Que oye Pues tenemos un beneficio De un 1,25 Así que no está nada mal Y seguramente es porque El bioreactor estará Pues si no vacío Poco le faltará Bueno Todavía le queda bastante Vamos a echarle un par más aquí Que pasa Tengo las plantas aquí Cuidado no equivocarnos Vale Pues esta Me la como Ok Bueno pues dicho esto Esto Cambiará todo Esta salita Uh esto Mira esto Me lo voy a llevar Y dirás Y eso Ahora os enseño Vale vamos para abajo Que se vienen cosillas nuevas Para abajo Bueno en primer lugar Pum Ahí tenemos un super acuario Que ya ha llenado De un montón de huevos Que teníamos desde el principio Y van a tope Bueno aquí ya sabéis La sala esta Y mucho más Que por cierto Que se necesitaba La magnetita Que consigan la magnetita Voy a flipar Bueno pues a ver He puesto Decoración Vale Cuadritos de estos Que de hecho Si yo cojo este cuadro Me lo pongo aquí Le pongo aquí No No se pueden girar los cuadros Es lo único malo que tiene Vale Entonces A ver si me deja Hago así Y no Y no me equivoco De 200 botones Ahí estamos Vale Perfectísimo Mira Ahí está Nuestra hermana Con su novia Ahí tenemos El pingüinaco En fin Y luego tenemos aquí A nosotros Con el gato Al gato biónico Porque tiene Mira que brazaco Tiene el gato biónico Eh Exagerado Bueno ya está Y aquí dentro Tenemos un montón De criaturas De que he puesto huevos De todos los huevos Que teníamos Los he puesto Escucha Espectacular Mirad 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 Que pedazo de acuario Tenemos Con las medusas Esas El cangrejo Que está por ahí Peces de todo tipo Y no he metido Todos todavía Tengo un montón Por meter Incluso le he puesto Como veis Alguna plantita Y demás Me he echado un vistazo A las plantas Vale Tengo cuatro Me quedan Otras cuatro Por poder poner Pero bueno Buscaremos De más biomas Con el cangrejito Aquí Y todo Bueno Increíble Vamos a salir De aquí A ver si consigo Aquí Vale Y ya está Vale Y aquí teníamos Bueno pues Las plantas De los pepinillos La de los jarrones Estos Y Y Y Y vamos a crear Vamos a crear Aquí cosillas Vamos a crear aquí cosillas Porque no nos da No nos da Una jardinera Maceta Estante De pared Que bonito No pero yo quiero Una jardinera De estas De momento Una jardinera De estas La pongo aquí Al lado Vale Que necesito Que necesito Cuatro de titanio Pues ni tan mal Uno Dos Tres Cuatro Ahí estamos Vale Dale Candelita Cuatro de titanio Del tirón Vale Y ahora entonces Meto esta Estas no se pueden meter Hoja de planta Preston Buena para las ensaladas Ah pero que esto Es un ingrediente No es Uff Que liada ¿No? Que es un ingrediente Que no es la hoja La fruta Esa morada Uy 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 Aquí la hemos liado Bueno pues tendré que volver a por ellas Vale pues nada Le metemos Unas semillitas Que liada con esto Que no se puede meter aquí Bueno 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 Hay que ir a por la fruta esa No pasa nada Tranquilidad Y buenos alimentos Yo cojo esto Le meto otra aquí Y ya está Bueno pues nada No se puede No se puede Le vamos a meter aquí De momento Vale Porque vamos a ser ingredientes Mete todo a saber Tengo hecha muchas cosillas Fluido de no se cuanto Fluido de no se que Fluido de no se cuanto Que tenemos nuevo Vale Ensalada picante Vale que es con la hoja Preston Y lo otro Vale 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 Pero claro necesitamos ¿Cuanto da esto de comida? No lo pone ¿no? Bueno Bueno Y que es lo otro que tengo aprendido nuevo Que me pones por ahí Vale la maceta del estante Ok Que es con titanio Y la jardinera de pared La jardinera de pared No tiene mala pinta Titania Uno titania Una jardinera aquí de pared Aquí no se puede Ahí sí O sea en esta no Pero en esta sí Y en esa también ¿Qué? ¿Solo en la que hay poste o qué? Si hay un póster Si me dejas Vale O sea solo en la que hay póster ¿No? Que grande eres Crack Vale quitamos el póster Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y ya está No pasa nada ¿Vale? O sea que Ah pero me ponía jardinera tú Pero más que jardinera es Para que se vea verde y ya está Yo pensé que iba a ser Claro jardinera En plan de que se pudiese En este no me deja Vale Vale Le da un toquecillo Va ¿Puedo? ¿Y aquí puedo? No me deja tampoco Bueno pues ahí le da un toquecillo verde Ya está Tampoco Luego puedo poner un plan más por ahí Y listo Ok Vale pues ya está No nos queda más De cultivos No Vale Esto por hacer espacio Y eso también ¿Por qué? La había necesidad Ninguna Ninguna Pero Ha tocado ¿Sabes? Ha tocado Y ya está No había mucha necesidad tampoco Vale pues He dejado el traje O sea el traje He dejado aquí al colega Recargándose Si sé dónde está la piscina luna Gracias Uf Que golpe me he dado Más rico A ver ¿Te subes? Es importante que te subas Gracias Vale Pues esto imagino Que ya estará cargado de energía Cien por cien ¿Te quieres? ¿Me explicas el por qué no te quieres montar en el trajecillo? O sea Ahora es cuando Gracias No quería montarse en el traje Venga Que necesitamos un acople profundo aquí ahora ¿Dónde está? Se ha acoplado el tirón ¿No? Pero A ver Cógete los mandos Vale Ahora sí ya ¿No? Ya ha hecho el acople No sé si ha hecho el acople o no ¿Eh? Voy a salir afuera Ha hecho un acople muy raro esto ¿Vale? Vale A ver por favor Vuelve a acoplar Yo creo que ahora ya sí ¿No? Sí Ahora ya sí Es que había hecho un acople súper raro esto Y estaba yo intranquilo Vale Todo vacío Todo demás Nos vamos Venga Nueva situación Quiero una zona nueva Échate para abajo un poquito No No te salgas Échate para abajo Son dos cosas muy diferentes Me estás tomando el pelo ¿No? Gracias Me estaba tomando el pelo Vale Tenemos zonas verdes Vale Tenemos el artefacto N6M 1300 1300 Están más o menos a la par Pues Sale Avanti tope Hacia adelante O sea vamos hacia adelante A por A por uno de esos sitios Tengo que reparar Los tres de De Los tres Cajones últimos Vale O sea el acuario El compartimento de dormir Y el traje pro Vale No me salió la palabra Vamos para allá Vale Ahí veo unas luces Estamos a unos Estamos Estamos lejos todavía Pero bueno Veo que hay unas luces Hay material Ahí Roto Seguimos la línea De luces Vale Y la línea de luces Acaba aquí Si La línea de luces Acaba por aquí A ver Vale No se Si me están dando golpes O me los estoy dando yo Cuidadito Cuidadito Eh Vale La medusa gigante Está ahí abajo Tenemos que ir bastante cerca Por aquí había un Un bicho así Grandecillo Eh Vamos a ver Baja 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 Bajamos 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 Vale A lo mejor en esta zona Está la planta Que necesitamos Pero claro No es seguro Tampoco Venga Hay que ir hasta allí abajo Con lo cual Vamos Vamos a bajar No te acerques a mi Que te va a ser un calambrazo Tú verás Como hacer con la vida A correr Vale Vamos a seguir Para abajo Seguimos Me pica el brazo Y me arrasco Una cosa increíble Vale Está el bichejo ese Por ahí Bueno Seguimos Seguimos a lo nuestro Hay que bajar más 300 metros Habrá alguna abertura Efectivamente No sé si podemos Pasar bien por ahí Au Ok 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 Se nos complica la cosa Con el movimiento Vale Ya Ya hemos pasado Lo que no podíamos pasar Vale Sería ahí abajo Vamos a ver Que nos atascamos Vale Yo creo que va a ser Por aquí ¿Eh? Que de peces Allá abajo Vale Eso es lo del Este El reactor térmico Ahí hay más Del reactor térmico Seguimos Seguimos Ese es otro ¿No? Distinto Ese no es como El que hemos visto Antes Vale Justo debajo Está lo que buscamos Bueno 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 Y nosotros Invalizan Niño Aunque ahora Si encontramos Los materiales Podemos Fabricarlas Es lo bueno Que tiene esto Ahora Si el otro Tenía un Pececito Grande Que cuidaba Esto Por encima Entiendo Que este No se quedará Canino Vale Pues voy a Meterme ahí Dentro Si Voy a Meterme ahí Dentro Tal cual Vamos a Grabar Ya que hemos Llegado hasta aquí O sea Que hay una Segunda Medusa Enorme De estas Ok Tira millas Pues para Adentro Vale Y aquí Habrá Los trozos De planta Que necesito Vale Eso no Esto será No Esto tengo 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 ¿Cuál será La planta Que necesito Macho? Tengo Todas Todas Esa es la Misma De siempre Pues no Hay mucho Más Que Que decir ¿No? No hay Mucho Más Que añadir Porque si Esta no hay Nada Esta ya La tengo Esto ya La tengo Y esto No da Nada Nuestro Gozo En un Pozo Vale Pues si no Conseguimos Nada Solo Nos queda Salir De aquí Hay algún Pececillo Que nos Quiera Comer Por fuera Aquí No tiene Pinta ¿No? Bueno Sigamos Sigamos Venga Vale Hemos salido Sin problemas ¿Dónde Está? Ahí 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 Esto es Cristal Esto A ver si Le pongo El taladro Al traje Prom Porque eso Nos va a venir Muy bien Para muchas Cosas Ok Pues a Continuar No Hombre No Se para Y empuja Se para Como por unas prisas Ya voy Ya voy Es que se me ha complicado Vale Hay que seguir hacia abajo Pone que está Ahí debajo ¿Se puede pasar Por debajo De la medusa? Si Tiene pinta De que si Vale Se nos complica La cosa Se nos complica Mucho La cosa Eh Vale No se si moverme A partir de aquí Con el traje Prom Porque son 200 metros No se Muy bien Son 200 metros Bueno He dicho 200 Es el 700 Pero no tenemos Otro más cercano 200 hacia abajo Si 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 Yo creo que el traje Prom aquí Nos va a venir Espectacular De nada De nada Hombre Tía para el suelo Ahí estamos No me gusta Aterrizar a lo grande Vale Bueno Vamos para abajo Se nos rompe esto O no 89 87 Si Se nos rompe Se nos rompe Voy a tener que bajar la mano Necesito la mejora De esto Vale Voy a acoplarlo Que se nos rompe Que se nos rompe Tu Vaya por dios Una F Para mi Bueno Pues del tirón ¿Quién dijo miedo? Ahí estoy Ya Vale Lo único A ver Está bien que me entretengan Coger cosas Pero Pero Contiento ¿Sabes? Contiento Ternura Que se nos complica Que no sé si Habrá oxígeno Supongo ¿No? No hay oxígeno ¿No? Que grande sois Que grande sois Que grande sois Que grande sois Vale Me he enterado a medias Porque estoy controlando Ahora lo leo tranquilamente A ver Estoy controlando Por si encontrásemos algo No sé Como magnetita Nada me loco A la vez que intento Farmear Rápidamente Todo lo que pueda Porque a su vez Se nos está acabando El oxígeno Vale Le cambié El colorcito Litio Muy buena Es ahí Estoy lleno Vale Ojo Las clases Vámonos 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 Que me quedo sin oxígeno A ver Ok, 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 ok Tranquilo Que esta vez Le he puesto de color naranja Para encontrarlo rapidísimo Yuhu Vale A ver Cuéntasemele Muchacho Tranquilo Ten fe Ok 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 Un ejemplo malo. ¿Aún sabes cómo volver a casa? Sí. Así que no te dejes. Ven ahí y ve por ti lo que pasó. Estás expresando optimismo, pero no está apoyado por probabilidades. La esperanza no es basada en las estadísticas. Es nacida de un camino para algo mejor. Hay un poema que a Sam amaba. La esperanza es humana. La esperanza es... Oh, es cierto. La esperanza es la cosa con las hojas. La esperanza es que esto no se encaja con ningún fauna. Puedo encontrar en tu casa. Es una línea de un autor de la tierra del XIX. Emily... Algo. La esperanza es la cosa con las hojas. Que se cae en la alma. Y canta las hojas sin las palabras. Y nunca detiene. No. Yo prometo que podemos responder de una manera o de otra. La esperanza es protegerse. La esperanza es tu base de datos. Ja, ja. Bueno. Vale. El caso es que estamos aquí. Y aquí seguiré. Pero hay que descubrir el siguiente destino. Vale. Esto es así. Vamos a ver si soy... Investigación. Esperanza. Muy bien. Pues nos ha añadido lo de la esperanza, eh. No, no. Ni una broma. La ha añadido el tío. Una coche increíble. Bueno, vamos a ver. Tenemos que encontrar otro punto de estos verdes que está allí a 770 y pico metros. Vale. Tengo que hacer la mejora del... ...del traje porque si no... ...no voy a poder sacarle rentabilidad a zonas bajas. Deja de golpearte con todo, por dios. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a quedarme por aquí reparando y luciando un poquito. Y ahora continuamos. Y voy a vaciar el inventario. Bueno, ya lo he tirado un poquito. Así que... Vamos a seguir... ...hacia el fondo. Y... Y vamos a ir viendo. Es que veo las cuevas. Veo todo. Y me entran unas ganas de salir y trincar todo. Ahora que sé que tengo espacio para guardarlo. Es una cosa ya enfermiza lo mío. Bueno, el caso es que tenemos que seguir rompiendo la nave por lo que veo. Y... Hay que avanzar. Hay que avanzar. Hay que ir hasta 600 metros. Sería la última de las localizaciones que tenemos. Que nos ha dicho aquí el colega Alan. Vale. Por aquí ya veo un cable que este seguramente vaya hacia abajo. Y nos lleve hasta donde tenemos que ir. Estamos en la zona de las ballenas. Con los ninúfares. Mira, el leviatán sombra está por allí. Y nuestro objetivo está justo debajo. A ver, a las muy malas. Vale, creo que es por aquí. Quieto, 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 quieto. Baja con calma, baja con calma. ¿Puedo bajar con el traje pro? Vale, esto es donde el leviatán. Vale, muy bien. Muy bien. Ok, ok. Vale, se nos puede complicar. Se nos puede complicar. No pasa nada. De momento encontramos la bajada. Que quieras que no es un triunfo. Vale. Ahí vamos. Un convoy tan grande por estos lares. Es complicadete. Ok. Veo un punto rojo allí al final. Me mola eso. Ok. Veo puntos rojos. No sé qué serán. Serán plantas decorativas de estas que ponen para dar luz. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! ¿Cuánto buscaba yo esto? ¿Cuánto buscaba yo esto? ¿A qué no es esto? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Anemo el algodón, por fin! Trinca, trinca, trinca como si no hubiese un mañana. Trinca, trinca. ¿Puedo coger más o no? Ahí está el sondador, ¿no? ¡Ah! Bueno, me llevo dos y semillas. Vale, 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 vale. ¿Esto qué es? Planta bucle. Esto no me lo puedo llevar. Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, cómo caen, cómo caen, niño! Inventario lleno. No pasa nada. Que tengamos el inventario lleno ahora. ¡Uh, uh! ¿Qué, hombre? A ver. La parte de entrar en el Seatrack, pero sin... Es lo quito, quito, que te estrellas. ¡Gracias! Es que no había manera, macho. A ver, esto está lleno, esto está lleno, esto está lleno. Aquí. Papa. Quieto. Dame esto. Y empieza a partir de aquí. Lo mismo me pasa cogiendo, eh. También te lo digo. Pero no pasa nada. Si hay que tirar algunas, se tira. Semillitas, ¿no? Perfecto. Vale. Y esas tres, si tengo que tirar, las tiro. Que llename una taquilla entera, ¿sabes? ¡Vale! ¡Ojo! Es que no veis lo que buscaba yo eso. ¡Increíble! Eh... Lo rojón y mira qué era. Sal. De la moción que he encontrado el otro. Esto imagino que es decorativo. Coger, explorar, floreciente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, para hacer... Benceno. Pues a un tónico de estos. Bueno, 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 bueno. Espera, 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 espera. Que se vienen, que se vienen las cosas, que se vienen las cosas. Espero que no haya un depredador... Demasiado... Andémonos algodón gigante. What? Corre. Sigue. No te distraigas. Vale, vale. Que bueno, que bueno que viniste. No te alejes tanto, no te alejes tanto. Vete... Vete a donde sabías tú que ibas. Ese de regalo. Venga, coge, coge. No coja morrellita ahora. Eso es. Coge... Coge esto. Que cuando quieras volver a venir aquí... Será dentro de 20 años. Dale calla. Eso es, eso es. Tú coge todo lo que puedas de esto. Que esto va a ser un ingrediente buenísimo. Que luego lo mismo... Os iba a decir que se pueda plantar, pero no sé yo. No estoy seguro, eh. Por esto que está aquí en mitad del agua... No sé yo hasta qué punto esto se va a poder... Plantar. Ya me voy, ya me voy. Es que desde que sé que tengo espacio... Desde que sé que tengo espacio... ¿Dónde está mi este? Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. ¡Uh! Ok, ok. Ok, ok. Vale, a ver. Pato petao. Ya no tengo más espacio, por dios. Tengo ahí bengalas que no sé para qué las quiero. Vale, eh... Vale. Guardo... Eh... Material avanzado. Avanzado como qué. Si yo me vengo aquí al... Al... Al crafteitos... Vale. Si cojo planta de cintia puedo hacer benzeno. Y dices, vale, perfecto. Y ahora ya puedo hacer... No, este, 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 este. Con depósitos de sal. Ya puedo hacer... ¡Madre mía, niño! Ok, 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 ok. A ver, eh... La planta esta... Solo necesito una. O sea, que si... Veo que se nos complica la cosa... Tengo por aquí, por aquí... Vale, vale, vale. Sin problemas, sin problemas. Bueno, tengo unos pocos huecos, va. Vamos a buscar lo que tengo que buscar. Porque había dicho que desde aquí ya casi que podía yo, ¿no? Vale. Es justo debajo. No sé muy bien por dónde se baja. Esto es para atropellar. ¡Odiós, que revientan! Es justo debajo, macho. A nuestros pies. Es justo debajo y habrá que bordearlo por algún lado. Nada, voy a dejar aquí la nave. Y me voy con el traje, perdón. Sí, 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 sí. Lo veo claro, lo veo claro. Buenísima esta, buenísima. Vale. No, es verdad, aquí estamos en profundidad. ¿Pero por qué me hacéis esto? Toma. Por hacerme esto. ¡Ah! A mano me da un poco de apuro. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Separamos esto aquí. Y si yo ahora me meto aquí. Vale. Y me voy solo con esto. ¡Oh! Por aquí. Te encontré. Vale, 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 vale. Ese pivote verde nos indica la zona. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro pivote verde. Y hay incluso oxígeno por si viniese a mano. Tenemos, hemos buscado otra opción. Vale. Ok. Tranquilitos, eh. Vale, vale, vale. Por fin. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eso es, eso es. Vale. Vale. Vale, no. Qué buena, qué buena esta, qué buena. Como mola este sitio, ¿no? Quiero flipar. ¿Esto qué es? Nada. Mero decorativismo. Si toco eso me enveneno, hago de eso. Ay, 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 ay. No, vale. Planta ornamental antigua. Pura decoración, vamos. ¿No me das un poquito? No. ¡Ojo! Componente de arquitecto. Lo que viene es eso, esqueleto. Ojo, cabeza, un brazo, torso y piernas. Tiene pinta de ser grandes, eh. Ok. 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 Estela. 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 Ok. Ojo. Bueno. Es que ellos deben de ser así, de altos. Eso es como su estatua, que ya es la segunda que vemos. Un poco se habla, eh. Mira de alrededor. Pero me da un buen baile. Vale. Es como un santuario suyo. Perfecto. Ok. Nada por aquí, nada por allá. Pues nos vamos, ¿no? Hemos venido a coger eso. Y ya lo tenemos. Nos vamos. Qué guapo. Porque eso no se puede, ¿no? Supone que ya la estructura es entera. Vale. Vámonos. No me entretengo más. Vámonos. Vale. Buenísima. Ahora solo me hace falta saber llegar a casa. Buenísima. ¿Qué era eso? Un trozo de... ¿De qué? De níquel. Ese segundo níquel que cojo así porque sí. Y seguramente en un futuro nos haga más falta. Coge más uranio de este. Como cruje, eh. Cuando lo cogemos. Vale. Ok. Ok. Níquel. Esto vamos a cogerlo porque me da a mí. Voy a darme un... Voy a darme un... Un voltio rápido. Me tallo llenísimo. Voy a full de Estambul. Venga. Vámonos. Si... Averiguo por dónde. También te lo digo, eh. No te rompas que no estás para romperte. Vale. Para arriba. El traje está ahí. O sea, hay que buscar una salida aunque sea de un lateral. Vale. Por aquí arriba no tiene mala pinta. Si, 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 si. Por aquí arriba no tiene mala pinta. Parece que vamos bien, parece que vamos bien. Eso es, eso es. Vale, salimos por aquí arriba. Oh, yo creo que lo he hecho perfecto, ¿no? Ya no sé lo que es el níquel y lo que es una piedra para romper, eh. O una piedra de adorno. ¡Cómo me han engañado, me lo engañifa! Si estoy a full, ¿no? Si, por eso estamos a tope. Déjate de tontería, se monta. ¡Monta, que nos vamos! Eso era una piedra, pero vamos, como... Lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Allí. Vamos para allá. Bueno, no ha ido mal la cosa, no ha ido mal la cosa. Tenemos varios ingredientes nuevos. Es una piedra de romper. ¡Oh! No me digas que he salido. He salido, he salido. ¡Madre mía, que he salido! A ver... Va a haber que hacer un tiento a esto. Se me está ocurriendo en el Subnáutica 1. Quiero recordar que se podía poner una encima de otra. Y se juntaban en un bloque único. No sé si aquí será lo mismo, pero sería un puntazo, la verdad. Y hacer la pecera como el doble de grande para que tenga más espacio. Porque los peces cada vez están creciendo más, ¿sabéis? Se están haciendo grandes. Y las medusas, yo no te quiero decir nada del tamaño que tienen realmente. O sea que... No sé cómo crecerán aquí. Espero que se queden así de pequeños y ya está. Bueno, el caso es que... Estos van a crecer dentro de poco. ¡Ojo! Me ha salido alguno que podía escanear. ¡Ah, este! Este. El Triops. Eh, y tengo otro más por ahí. No sé cuál es. Este. Vale, 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 vale. Bueno, es que... Ya os digo. Voy metiendo aquí de todo un poco. Vale, creo que ya. Eh, y había otro incluso. Ah, este. El cagrejo. Ah, no. El otro. ¡Madre mía, niño! Increíble. Vale, pues ya está. La cosa... Y este tampoco lo tengo escaneado. Ya está. Bueno, poco a poco. Bueno. Dicho lo cual y viendo aquí todo el meneo que tienen los peces estos, tenemos una cuestión. Y es que tenemos ya unos ingredientes en particular que me hacían bastante falta. Píllate unos pocos porque se vienen crafteaditos. A ver, es esto y dónde la... El cristal. Vale. Con esto que hemos cogido podemos hacer ácido clorídico. Vale, son tres de sal por... O sea, tres de esos por uno de sal. Vale. Está bastante bien. Eso es. Vamos a hacer varios... Vea, coge, coge, coge más de estos. Esto vamos... Vamos a necesitar de estos, eh. Vale. Menos mal que en la plantación van a ser infinitas. Con lo cual, sin problemas. Venga, otro más. ¿Me da para otro? ¡Me da para otro! ¡Fantástico! Vale. Vale. Vale... Vale. 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 Ahora, entonces, con... A ver si a ti no. Con esto que hemos hecho tenemos que pasar a hacer... Este. Vale. Necesito oro. Y este es el mejunje verde que tanto he necesitado. De ahora andamos caninos, ¿eh? Vale, vale Vale, uno y uno, vale, está bien, está bien Bueno, de esto, de este tenemos que hacer unos cuantos Porque ya os digo, andamos caninos, ¿eh? De estos andamos caninos Vale, ya tengo todo preparado para hacerlo La estación de modificación La cuestión es donde lo ponemos Vamos a ponerlo tal que aquí Ahí, ahí estamos Al ladito Dale, candelita Vale Y aquí tenemos la botella de ultracapacidad Vale, que esta también deberíamos de hacer Pero la de ultracapacidad es la que tenemos ya, ¿no? Ah, no, tenemos la botella de propulsión La de ultracapacidad es otra diferente que vamos a hacer también Porque si yo me quito esto No me la cuenta Tiene que ser una botella de alta capacidad o dos Vale, 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 vale Bueno, pues, pues, la... O sea, que esta tiene propulsión Y la otra es de ultracapacidad Venga, a ver si nos da para todo Vamos a empezar con la botella estándar Dices Bien, ahora necesito dos de vidrio, plata y cuatro de titanio Cuatro Plata Y el vidrio es el vidrio A ver Creo que con hacer... No me he fijado si es el esmaltado o este Lo vamos a ver ahora mismo Vale, era ese Con lo cual hacemos la botella de alta capacidad Normal Pero es que ahora Vamos a hacer la botella de prop... No, de propulsión, no Ya le iba a liar Vale, necesito cuatro de litio Cuatro de litio Aquí Eh, no Aquí Vale, cuatro de litio Ahora sí Ultra botella Ultra botellísima, loco Madre mía Madre mía Botella de ultracapacidad 180 segundos de oxígeno Ni tan mal Esta tiene 90 segundos de oxígeno Una velocidad y otra es ultracapacidad Evidentemente nos quedamos con la de ultracapacidad Por favor ¿Dónde va a parar más? Vale Eso hecho por un lado Y hacemos las aletas Entonces hemos dicho, ¿no? Vale, necesito simplemente quitarme las aletas normales Para poder hacerme las aletas de recarga Que lo que hacen es que según vamos nadando Generan energía y recargan lo que tengamos Con lo cual no nos hace falta llevar baterías auxiliares Que ni tan mal, eh Ni tan mal Carga de forma inalámbrica la herramienta que sostienes mientras nadas Bueno, 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 bueno Pecable Profundidad de mejora del Seatrack Creo que ya teníamos la MK2 Necesitaríamos esta, la MK3 Que ya tenemos la cianita Ya tenemos el lingote de plástico El 3 de níquel Creo que sí que hemos llegado a coger Con lo cual ni tan mal Y este también deberíamos de hacerlo Pero esto nos requiere 2 de níquel Que ya no sé si lo tendremos o no Habría que verlo A ver cuántas he cogido 3 y 2 Uh, 5 Pues creo que me va a dar justo, eh 3 por aquí, 2 por aquí 5 Molgo, mi niño Pero esto lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ya para el próximo día Porque estoy bastante cansadito Así que yo creo que por hoy Más que suficiente Esto no ha crecido todavía, ¿no? Verás cuando crezca y aparezcan Los bicharracos esos grandes Increíble Vamos a hacer un guardadito aquí Porque ya se nos viene Y ya puedo hacer las mejoras Del buscador este Puedo hacer las mejoras Bueno, 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 bueno Porque las mejoras estas eran Ah, no, eran con magnetita Bueno, pues aquí todavía no Aquí todavía no La magnetita, la magnetita ¿Dónde estará la magnetita? Vale Pues ya está Se había salido del acuario Es cosa mía Se había salido del acuario, ¿no? Vale Necesitan un espacio más amplio Y le metí plantitas Pero bueno Necesitamos otras plantas diferentes No tengo más aquí de plantas, ¿no? No Vale, pues lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Adiós